De ser futbolista a correr maratones, ¿el entrenamiento es parecido? No, nada que ver. ¿Cómo te preparaste? No tiene nada que ver. Me preparé entrenando. En esta oportunidad no estoy tan bien preparado. Tuve que hacer algunos fondos y por cuestiones laborales no pude cumplir. Tengo una resistencia base de todos los años que vengo entrenando, más con el deporte que he hecho a los chicos. De todas maneras, es muy demandante y no es lo mismo. No se puede comparar correr, aventura, con la interacción con la pelota. Con la pelota son esfuerzos breves, con tal vez mucha energía, o sea, invertís. Intensidad, giro, salto, eso produce un desgaste. Y mentalmente estás estimulado por la pelota, por la interacción con el juego. Acá es otra cosa. La verdad que es la antítesis, diría. ¿Y vos tenés alguna experiencia en correr en montaña? Montaña, corrí la 21 en San Martín de los Andes este año. Corrí 42 París, carrera de calle. Pero así, tanta distancia en aventura, no. Es difícil ser periodista y ser corredor, ¿no? Porque eso requiere de un entrenamiento. Sí, bueno, yo una de las condiciones que pongo siempre en cada trabajo estable es tener las mañanas para mí, para entrenar, para hacer lo que quiera. Así que dispongo de las mañanas y después a la tarde sí. Lo que ocurre es que a veces cuando estás muy cansado, terminás muy fatigado a la mañana. Si no te recuperas bien a la noche, para hablar y para razonar y para articular palabras, cuesta mucho. O sea, me pasa de cuando tengo que ir a comentar un partido, si estoy muy cansado del entrenamiento a la mañana, a veces a la noche me bloqueo un poco. O sea, tengo que ir con alguna bebida energética, algo, porque si no, no me fluyen las palabras. Bueno, ¿cómo viste Villalangostura? ¿Así ya conocías? Conocía de paso, o sea, nunca había parado acá. Y bueno, ahora que tengo la oportunidad de recorrerla, es la verdad que el sur, este paisaje es bellísimo. El paisaje natural, sobre todo la belleza natural, es divina. Nosotros carecemos de eso en Buenos Aires. Respirar, poder caminar así al aire libre. Y el aire puro es algo que entra en el cuerpo. Y lo disfrutamos mucho, la verdad que lo disfrutamos mucho. Bueno, mucha suerte por la gracia. Gracias, un abrazo.